Buenas, pues vamos a hacer un vídeo para ver cómo podemos reducir el tamaño de nuestras imágenes y cómo trabajar con distintos tipos de imágenes. Esto nos va a venir muy bien cuando tengamos que mandarlas por correo para que no sean gigantescas, cuando vayamos a poner un cuadradito chiquitito con una foto nuestra en el avatar de una red social, no meter una foto de 8 megapíxeles y ese tipo de cosas. También como efecto secundario beneficioso tenéis que poder reducir mucho el tamaño de la memoria de vuestros dispositivos móviles, que sabéis que andamos un poco jorobados en los teléfonos. Entonces estáis guardando fotos con una calidad que no necesitáis. Entonces vamos poquito a poquito. Yo os voy a hablar básicamente de dos formatos, el JPG, a veces se pone JPG y el PNG. Vamos a usar, depende del tipo de imagen que vayamos a usar, vamos a usar uno u otro. Vamos a usar JPG para las imágenes de tipo fotográfico, así con caras y gente y con degradados de color por todas partes y PNG para las imágenes de colores planos, como son logotipos, imágenes que yo dibuje así con el Paint. ¿Por qué? Pues por las razones que os doy ahí, pero las voy a enseñar para que lo veáis súper claro. Mira, estoy aquí en Paint, que lo tenéis en Windows instalado ya directamente, y voy a abrir una foto mía, que tenemos por aquí. Entonces, esta foto, que es de este estilo, ¿no? De caras, personas, que cada punto tiene un color diferente, todos estos puntos, ninguno es igual que otro. La mejor manera de guardar este tipo de archivos es usar JPG. Aquí está en JPG. Yo lo que voy a hacer es hacer un guardar como y guardarlo como PNG, para que veáis la diferencia, ¿vale? Puedo darle aquí directamente, puedo hacer guardar como y aquí seleccionar el tipo que yo quiera, ¿vale? El tipo PNG, lo llamo foto, humor, cuarentena, PNG y guardar. Vale, me voy aquí y aquí tengo en mi carpeta, tengo las dos fotos y veis lo que ocupa una y lo que ocupa la otra. Ocupando poquito las dos, pero estos son más de diez veces, ¿no? Así que, que os quede claro, si queréis guardar en formato foto, algo que tenga un estilo así fotográfico realista, queréis guardarlo como imagen, mejor JPG que PNG. Pero, si nos pasa lo contrario, si yo lo que quiero es guardar una imagen de otro estilo, por ejemplo, estoy haciendo aquí esto, una imagen que tiene colores planos, una imagen que, digamos, una imagen que todo este rojo son igual, ese negro son igual, ¿sí? Voy a guardarla de las dos maneras, la voy a guardar como PNG, ¿vale? Entonces hago colores planos, planos PNG, la guardo, y ahora la voy a guardar como colores planos JPG. Para ver si los tamaños aquí, cómo se relacionan, si de nuevo me conviene o no me conviene. Pues mirad, en colores planos la JPG me ocupa como el doble que la PNG, ¿vale? Esta forma de ver los archivos, normalmente vosotros los tenéis aquí como iconos, ¿sí? ¿Veis? Pero, os puede interesar tener iconos muy grandes, si estoy buscando fotos y a lo mejor en iconos pequeños no la veis bien, os puede interesar también poner una lista solo de archivos, os puede interesar poner el contenido con el tamaño, os puede interesar poner los detalles, esto como queráis, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo ya veis que para colores planos me va mejor PNG, para imágenes realistas me va mejor JPG. Además, si guardáis los colores planos como PNG, tenéis un problema añadido. Mirad, voy a abrir la imagen PNG, ¿vale? Que es esta, la abro y ahora voy a hacer zoom y vais a ver que, bueno, que al hacer zoom pixela, ¿no? Como ya sabemos que pixela, las imágenes de tipo mapa de bits, pixela, ¿no? Ya veis que pixela, pero los colores empiezan y acaban donde deben, ¿veis? Que no hay aquí problema de colores, no se monta un color en otro ni nada, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a abrir la JPG. Colores planos, JPG, está, ¿vale? Entonces la abro y ahora voy a hacer zoom de nuevo. Y vais a ver cómo... Tengo un problema ahí. ¿Veis que se me mancha el interior con negro de aquí? Y ese exterior también se me mancha con negro de aquí. La manera en la que guarda el formato JPG, las imágenes, por unos detalles que no voy a contar, que tienen que ver con desarrollo de Fourier y esas cosas, hace que las fronteras se le den mal. Entonces va fenomenal en imágenes realistas, que no tienen fronteras bruscas, siempre los colores van cambiando de una manera suave, pero va mal en estos. Así que no solamente me ocupa más espacio, sino que se me guardan peor. Por lo cual, ya sabéis, si tenéis que... ¿Me la veis ahí? Sí, y por fuera también hay artefactos. Así que si tenéis que guardar una imagen de colores planos, hacerlo en PNG porque tendréis menos espacio en el archivo y tendréis además... Os quitaréis estos artefactos, ¿vale? Bueno, aquí en el documento os ponía otro ejemplo, ¿no? Donde se ve claramente que en esas fronteras que hay entre la letra y el fondo, pues se generan artefactos, ¿no? Esto depende de la calidad del JPG. Si lo guardáis con mucha calidad, pues habrá menos artefactos, con poca calidad habrá más artefactos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo he hecho una imagen súper chula? Y he hecho una imagen muy chula, pero le quiero cambiar el tamaño porque se me hace mucho, por la razón que sea, ¿no? Por ejemplo, esto es JPG. O mejor, voy a empezar con los planos. Este color, este plano PNG, se me hace, pues eso, demasiado grande, porque tiene demasiados píxeles. Lo he abierto con una aplicación que se llama Fotos, que también tenéis en Windows, porque la idea era que no tuvierais que descargar nada, que pudierais hacer esto en cualquier ordenador. Bueno, entonces, sí, puedo editar aquí, ¿eh? Puedo dibujar cosas encima, añadir efectos, cambiar brillos, contrastes, todo eso, pero aquí estamos hablando solamente de los tamaños, ¿no? Para eso os vais aquí a los tres puntos y en cambiar tamaño estoy en una PNG, ¿vale? Entonces me dice, oye, ahora mismo tienes este tamaño. Puedes bajarlo, hacerlo más chiquitito, o si el tamaño fuera muy grande, me lo puedo dejar en tamaño medio o en tamaño grande. Depende si lo que quiero es ver la foto, quiero poner una imagen de perfil o una miniatura, o quiero mandar una imagen en correo electrónico. Pero además yo lo puedo hacer personalizado, o sea que tengo esta anchura y esta altura y yo quiero dejar un ancho de 600, quiero dejar un ancho de 200. Pues puedo poner 200. ¿Veis que se me ha cambiado la altura porque tengo que mantener relación de aspecto? Entonces de esta manera, al reducir el número de puntos que tiene la imagen, voy a reducir el tamaño del archivo. Así que guardo una copia redimensionada y entonces no me machaca el archivo anterior y me lo guarda en uno nuevo. Así que voy a mirar qué es lo que tengo aquí y entonces ahora tengo. La de colores planos JPG que dijimos que no salía fea con artefactos, que ocupaba mucho espacio, no nos gustaba. La de colores planos PNG que nos gustaba, que tenía 5K. Y ahora la he redimensionado, la he hecho más chiquitita y me ocupa la mitad, ¿no? Porque la he bajado un poquito. Pues esta es una manera de reducir imágenes planas. Voy a hacer lo mismo con esta, con el JPG, ¿vale? El JPG que tenía de una foto realista. Así que, botón derecho, lo abro, se me abre directamente la aplicación Fotos, ¿vale? Pero ya te digo, podéis buscar por aquí Fotos y abrirla. Puedo hacer una edición, pero lo que quiero es cambiar el tamaño. Entonces me voy aquí de nuevo, le digo Cambiar el tamaño, entonces, de nuevo puedo elegir estos tres tamaños, digamos así, estándar, o puedo redefinir el que a mí me dé la gana. Y aquí nos aparece algo nuevo, que es la calidad. Entonces, yo puedo redefinir el ancho y el alto, por ejemplo, voy a hacer de la mitad de tamaño. Veis que de nuevo me cambia la altura porque tengo que mantener relación de aspecto. Y ahora en la calidad, lo que va a hacer es hacerme más pequeño todavía el archivo, más pequeño, aunque se vea peor. Vamos a hacer una prueba al 80%, que es una buena calidad, a ver cómo queda. Entonces le digo Guardar copia redimensionada y aquí le pongo al 80%, ¿vale? Para que luego lo comparemos. Le digo Guardar. Y ahora voy a hacer una copia. La voy a guardar de nuevo, habíamos dicho 400, ¿verdad? Y en vez de 80, la voy a dejar a 40. Voy a guardar una copia y aquí se la dejo a un 40 de calidad. Entonces ahora le voy a guardar. Y ahora, pues nada, se trataría de ver primero cuántos nos ocupan. Entonces tenemos aquí la de cuarentena, la de 80 y la de 40. Esta ya os digo que era para ver que en PNG nos ocupaba demasiado. Si queréis, la borro para que no se estorba la vista. Entonces tengo... La primera eran 14, ¿vale? O sea, 40, perdón. Cuando la reduje la calidad y el tamaño, me ha quedado a 23. Cuando la reduje al mismo tamaño, pero con menos calidad, me ha quedado a 12. Ahora la pregunta sería ¿Estas tres, cómo han quedado de bonitas o de feas? Vamos a abrirlas. Las tres juntas. Y aquí veis que son un poquito más... Esta es un poquito más pequeña. Esta es 80. Esta es la original. Esta es 80. Y esta es 40. Entonces, quizá sería interesante aumentar un poquito para verla. ¿Veis ahí la pérdida de calidad que ha habido? Pero si yo la quiero ver chiquitita, ¿veis que no tengo problemas de calidad? La historia no es guardar toda la calidad posible, sino toda la calidad necesaria. Para ponerla en este tamaño, con esta calidad de 40 va estupenda. Para ponerla aquí se ve mal. Vale, voy a ver qué tal me va la... Esta es la de 40. Vale. Que ya habéis visto que me da un poco de problemas. Estoy intentando pasar... A ver, esta sería la de la normal y esta sería la de 80. ¿Veis que baja un poquito la calidad? Pero no tanto como la de 40. Así que a este tamaño es imperceptible el cambio de calidad. Si yo la voy a poner como un avatar, pues en vez de tener esta, puedo tener esta. De hecho, puedo tener incluso esta. Vale, pues... De estas maneras podéis cambiar el tamaño de vuestras fotos. En los PNG cambiando el tamaño en píxeles y en los JPG no solamente el tamaño en píxeles sino la calidad con la que está guardada. Vale. Esto es lo que os cuento un poquito por aquí. Vale. Si tenéis móviles pues podéis usar una app. El problema de las apps es los permisos. A mí me da mucho coraje cuando miro una app y me dice ¿qué permiso necesita? Entonces empieza pues necesito acceder a tu dirección de... O sea, a tu ubicación, a tu libreta de contactos, a tu identificador de dispositivo, a tu red. Hombre, chiqui, que voy a hacer una foto más grande o más pequeña. De verdad. Necesitas todo eso o lo que pasa es que estoy usando una aplicación gratuita y te vas a cobrar en robarme los datos. Bueno, pues esta que permite hacer todas estas operaciones que os digo y además comprimir en zip que ahora os lo cuento un poquito. Esta si vamos a a la información más detallada ¿vale? Permisos, ver detalles. Me voy aquí a los permisos y me dice esta aplicación necesita acceder al almacenamiento, leer los contenidos de tu USB o poder escribir, ¿no? Si tienen que escribir copias, bueno, pues si no cotilla lo que no debe es muy razonable y también a los archivos y fotos multimedia. También a manejar los documentos, guardarlos en un sitio o en otro tiene sentido incluso a la cámara. A la cámara igual le puedo quitar el permiso luego si no quiero hacer las fotos directamente de esta aplicación. Yo hago las fotos y luego las abro y así evito que me haga fotos el programa cuando él quiera que a lo mejor al darle permiso por usar la cámara. Es cierto que estos permisos tan genéricos a mí me dan un poco de rabia porque ¿sabes? Te doy permiso para que entres en mi casa y ¿eso significa que puedo hacer lo que me dé la gana en tu casa? Pues a mí se me hacen un poco genéricos pero bueno pero al menos no me hacen lo que otras que me piden identificador de dispositivo libreta de contacto entonces con esta aplicación pues en vuestro móvil podríais hacer esta compresión de fotos y cambio de tamaño. Bueno como os digo esto es solamente cambiando el número de píxeles que tiene la imagen y cambiando la calidad cuando se trate de JPG que es el formato ideal para imágenes de estilo realista pero hay algo más que podemos hacer que es comprimir comprimir el archivo de imagen como si fuera un archivo cualquiera igual que comprimimos un documento pues comprimimos una imagen uno de los formatos más conocidos de compresión es el formato zip que es un archivo de compresión sin pérdidas o sea que aquí cuando me hagan mi archivo más pequeño no va a perder calidad como pasaba con lo que jugábamos en JPG vale así que zip me lo va a hacer lo pequeño que pueda pero cuando yo lo descomprima la calidad será idéntica entonces tenéis programas que os dan versiones de evaluación pero que luego tendréis que comprar o podéis usar un programa libre como es 7zip entonces aquí os he dejado que lo tenéis en descargable entonces os lo descargáis tranquilamente si tenéis Windows o el sistema que tengáis pues os lo descargáis aquí tenéis todas las versiones las más modernas las más antiguas y ya está una cosa que o sea quiero decir tú tienes una foto ya en PNG de colores planos o en JPG y le pasas un zip pues a lo mejor no te la comprime mucho más pero sí que es muy interesante cuando tú tienes un conjunto de fotos que tienes fotos y luego tienes sus carpetas personales no sé qué del año tal del año cual tienes un montón de fotos con un montón de carpetas y tal cuando tú comprimes todo eso te va a generar un solo un solo archivo zip y eso es muy interesante porque entonces tú me dices oye pásame la foto de todo el verano y yo tengo las vacaciones de tal las vacaciones de cual el mes de tal el mes de cual no sé qué no sé cuánto y te digo no te preocupes cojo esa carpeta con todos sus archivos y sus carpetas la comprimo con 7 zip se me hace un solo archivo zip que te mando por correo te subo a la nube y te comparto tú te lo descargas luego lo descomprimes y entonces se te descomprime con toda la estructura de carpetas con lo cual la comprensión la comprensión de fotos usando este tipo de de formato zip pues aparte de reducir el tamaño ya te digo que a lo mejor no te aporta mucho lo que sí que te aporta es tenerlo todo organizadito en un solo archivo pero saber que dentro de todo eso está todas las carpetas y todo el reparto que tú querías ¿vale? como tarde o temprano te van a llegar archivos comprimidos instalaros un programa de descompresión de archivos ¿vale? así que es una buena cosa y luego respecto al espacio en tu móvil usar aplicaciones como la que os enseñaba para reducir el tamaño de archivos o bien incluso para comprimirlos en formato zip en grupos de archivos enteros puede hacer que liberéis ese espacio que siempre nos falta en móviles y tarjetas ¿vale? así que aquí tenéis una manera sencilla con herramientas muy a la mano para poder manejar el tamaño de vuestros archivos ¿vale? hasta luego ¿vale? ¿vale?